En primer lugar, gracias Victoria por darme paso, os voy a hacer una pequeña introducción de quiénes somos, de cómo nos organizamos en Gmw y sobre todo de los sectores en los que trabajamos y de cómo se fundó. Principalmente Gmw es un grupo multinacional tecnológico, se fundó ya hace 36 años y bueno, de hecho lo fundó un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid junto con los tres mejores alumnos de promoción de ese año, exactamente de la Escuela de Aeronáutica y lo que en un primer momento empezó siendo un grupo de trabajo de cuatro personas, con el paso de los años actualmente somos una empresa de más de 2.300 empleados. Su origen está vinculado al sector espacial y de defensa, pero bueno, con el paso de los años hemos ido creciendo y abarcando muchísimos campos y actualmente trabajamos en sectores desde espacio y defensa hasta sanidad, sistemas inteligentes de transporte, aeronáutica, para las administraciones públicas, dentro de telecomunicaciones, ciberseguridad, entre otros muchos. Las tareas principales que se realizan en Gmw son tareas de ingeniería, de desarrollo de sistemas, de software, de hardware, de servicios y de productos. Y principalmente donde nos encontramos es, la sede principal la tenemos en Madrid, exactamente en tres cantos, pero también tenemos muchas oficinas en el resto de España, como estamos en Valladolid, en Sevilla, en Barcelona, en Valencia y en Zaragoza. Y además de estar en España, también tenemos oficinas por el resto del mundo. Exactamente nos encontramos en Colombia, dos en Estados Unidos, también tenemos en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Rumanía, en Polonia y en Portugal. Y luego en la parte de Asia, en Malasia. Y como podéis ver en la slide, los países que están coloreados de color gris, son exactamente donde tenemos proyectos y los que tienen el punto color granate es exactamente donde están nuestras filiales. Por lo que realmente tenemos trabajadores por todos o casi todos los países del mundo. ¿Y cómo nos organizamos? Principalmente Gmw está dividido en cuatro sectoriales, que son espacio, defensa, security solutions y transporte. Y dentro de cada una de estas grandes sectoriales hay muchas unidades de negocio. La temática de esta webinar está dentro del sector espacio y dentro del espacio podemos encontrarnos. Desde dinámica de vuelo y operaciones, procesamiento de datos y aplicación, centros de control de satélites y análisis de misión, segmento espacio robótica, otra unidad de Galileo y GNSS, que es navegación global por satélite. Y exactamente dentro de GNSS también encontramos muchas secciones. Y la temática de esta webinar exactamente está incluida dentro de sistemas y servicios de aumentación GNSS, que es lo que ahora desarrollará en detalle Pepe Caro. Vale, Marta, pues muchísimas gracias. A continuación le voy a ceder el turno a Pepe Caro y aprovecho también para hacer una pequeña presentación, Pepe, si me lo permites. Vale, pues José Caro es doctor en ciencias físicas por la Universidad de Granada, inició su carrera como investigador en física teórica y se unió a Gmw en el año 1998. Desde entonces ha participado en proyectos de navegación por satélite, fundamentalmente en aumentación por aviación, que es de lo que hablaremos hoy. En el año 2009 ganó la competición internacional Galileo Masters, siendo su proyecto el seleccionado entre más de 300 presentados desde 30 países. En la actualidad es el responsable de la división de servicios y sistemas de aumentación GNSS en Gmw, donde coordina un equipo de más de 50 ingenieros. Pues bueno, Pepe, cuando quieras. Muchas gracias, Victoria, por tu amable presentación. Voy a conectar la pantalla. Supongo que ya deberíais estar viendo mi pantalla. ¿Me confirma, Victoria, si está viendo la presentación, por favor? Sí, Pepe, yo sí la veo. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar, creo que todos sois conscientes de la relevancia de la navegación, pero vamos a empezar con un par de ejemplos históricos centrados en el mundo de la aviación civil. Estamos viendo en pantalla a Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una heroína de la aviación en la época de los pioneros de la aviación en Estados Unidos y fue famosa por sus récords. Fue la mujer que alcanzó un primer récord de altitud, la primera en cruzar el Atlántico en solitario. En aquella época se navegaba normalmente siguiendo faros luminosos cuando estaban en tierra. Había una hilera de faros y si había buen tiempo se podía volar de faro a faro. Pero en cierto momento Amelia decidió intentar ser la primera persona que diese la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador. Ese era el año 1937. Desafortunadamente, el 2 de julio de 1937, en uno de los trayectos que estaba haciendo entre Papua Nueva Linea y la isla de Howland, pues nunca llegó. Ella se mantenía en contacto con un guardacostas estadounidense que le estaba dando apoyo y le iba a servir para guiarla ya cuando se acercaba a la isla, a la isla de Howland, pero con las comunicaciones de radio que estaba enviando Amelia, comunicó que ya debería estar viendo el guardacostas, que se estaba quedando sin combustible y nunca llegó. Todavía algo de controversia sobre qué pasó, si realmente pereció en el accidente o si acabó en una isla como náufraga. Vamos a avanzar ocho años. Ahora estamos en la Segunda Guerra Mundial, ya casi al final de lo que sería la parte europea de la Segunda Guerra Mundial. La foto que estáis viendo aquí es la ciudad de Dresde, que a mitad de febrero, durante unos tres días, sufrió varias oleadas de bombardeo de los aliados y fue una de las escenas más dantescas que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. No fue donde hubo más fallecidos, hubo muchas escenas dantescas, pero la de Dresde fue especialmente mala. La potencia de las bombas incendiarias fue tal que se dice que se produjeron tornados de fuego, de forma que la gente que trataba de huir por las calles cuando pasaba junto a la puerta de un edificio que estaba en llamas, era absorbido por el viento y lo metía dentro de el edificio en llamas. Fue terrible. Lo que es curioso es que en esa asociada de bombarderos algunas escuadras se perdieron y llegó a suceder que se bombardearon las ciudades de Praga, de Brux o de Pilsen, estando Pilsen situada a 163 kilómetros de Dresde. En la Segunda Guerra Mundial se reconoció rápidamente que había una gran necesidad de navegantes y se estableció un programa de formación que tenía unas 500 horas de formación más 100 horas de prácticas. El objetivo final era que los navegantes fuesen capaces de posicionarse correctamente y establecer el rumbo de la aeronave, de manera que tras un vuelo nocturno pudiesen quedarse a menos de 15 millas del objetivo. Como veis, la realidad no era tan fácil. Tenían muy pocos medios, esto hay que decirlo. Se habían empezado a establecer sistemas de radionavegación, pero tenía una cobertura muy limitada. Entonces, en cuanto las aeronaves salían de Reino Unido, al poquito ya no contaban con esos medios y prácticamente tenían que tirar de brújula, mapas y poco más. Tenían los medios propios de la navegación marítima, pero no se podían utilizar correctamente en un avión. En la Segunda Guerra Mundial llegó a utilizarse los giróscopos, las unidades inerciales, pero empezaron utilizándose para los cohetes que se estaban desarrollando, para los misiles. No se llegaron a utilizar, que yo sepa, en la Segunda Guerra Mundial, o si se usaron, tuve un uso muy pequeño. ¿Cómo se navega hoy día, en realidad? ¿Y cómo se navega cuando no tenemos navegación por satélite? Bien, normalmente lo que se utiliza cuando estamos navegando sobre tierra, se utilizan radioayudas. Y, salvo en la parte de aterrizaje, que se cuenta con más medios, normalmente se utilizan dos tipos de radioayudas diferentes. Por una parte tenemos los BOR, que tenéis el símbolo aquí en la pantalla. Este es el símbolo con el que se representa en una carta la radioayuda del BOR, que significa radiofaro omnidireccional en VHF. Lo que permite este equipo es determinar el azimut que existe entre la línea que va del avión a la radioayuda y el norte magnético. Esto lo que nos permite es medir ángulos. Por otra parte, tenemos otro tipo de equipo que se llama el DME, que significa Distant Mentioning Equipment, el equipo telemétrico de distancia. Y este equipo lo que permite es medir distancias. Entonces, lo habitual es colocar estos equipos juntos, un BOR con un DME, de manera que el piloto puede establecer el rumbo, fijando la azimut que le dirige hasta hasta la radioayuda, y va midiendo la distancia. De hecho, lo que se hace es que se vuela típicamente entre dos de estos conjuntos, en la línea recta que va de uno a otro. De manera que, cuando el avión pasa por el primer punto, establece el rumbo que sabe en el que se encuentra la otra radioayuda, y a través de los DME va viendo en qué punto de esta línea se encuentra la aeronave. También es posible seguir caminos en los cruces de estas líneas. Pues, en este caso, tendríamos que la aeronave, cuando llegue a este punto, cosa que conoce porque tiene la distancia a estos puntos de aquí, pues puede cambiar su rumbo para que coincida con la línea que va de esta radioayuda a esta otra radioayuda, y de esa forma puede seguir su curso. Aquí tenemos la imagen de un BOR con un DME. Esto sería el tipo de equipo que se va estableciendo en tierra. Y aquí tenéis la página de NAIRE, el proveedor de servicios de navegación aérea en España. Tenéis cuál es la infraestructura de radioayudas que existen en el territorio. Como veis, es bastante densa, porque estos equipos tienen un alcance limitado. Y esta otra imagen muestra cuáles son las aerovías que se establecen. Como veis, esencialmente lo que hacen es ir de radioayuda a radioayuda. Entonces, de esta forma, los aviones están limitados a volar encima de esas líneas, lo que quita mucha flexibilidad a la hora de establecer el tráfico aéreo. Puede ocurrir que una ciudad que inicialmente no estaba encima de una vía aérea vaya creciendo, y de repente se encuentra que hay una parte, hay un barrio nuevo que cae debajo de una aerovía y la gente se empieza a quejar del ruido y dicen ¿por qué no pasan por otro sitio? Pues no es fácil, porque habría que cambiar la infraestructura. Por otra parte, esa infraestructura impide establecer caminos óptimos que sean más directos de un punto a otro, lo que conlleva un mayor gasto de tiempo de combustible y, por lo tanto, tiene un mayor impacto ecológico. Además, esa infraestructura es cara de mantener y hay que mantener muchos equipos desplegados en el suelo. Bueno, pues a pesar de estos medios que tenemos, sigue habiendo accidentes aéreos. Es curioso que hay toda una tipología de accidentes que se llaman SEAFIT, Control Flight into Terrain. Esto significa que el avión se estrella contra un obstáculo, contra el suelo, contra una montaña, una torre, de forma totalmente controlada. No ha pasado nada, no ha habido un motor que se ha estropeado, no se ha roto el fuselaje, no ha habido ningún incendio. De forma controlada, el avión golpea contra un obstáculo, contra el que no tenía que haber chocado. Normalmente esto sucede porque hay errores de posicionamiento y falta de visibilidad, de forma que o bien el avión se estrella sin que la tripulación se percata de qué va a suceder o bien cuando se da cuenta demasiado tarde para reaccionar. Este tipo de accidentes supone el 25% de los accidentes de aviación civil. Y cuando se analizan en algunos casos, cuando se suceden cerca de las pistas de aterrizaje, se ve normalmente que los aviones están bien alineados con la pista, pero que se estrellan antes o después de la pista. Entonces ahí queda bastante claro que la parte de posicionamiento horizontal, siendo importante, no es la crítica en las maniobras de aproximación. Lo que resulta crítico es determinar bien la altura, hacer lo que se llama el guiado vertical, que asegura que tocas la pista en el sitio oportuno, porque si la tocas antes no tienes pista, obviamente, y si la tocas después te puedes quedar sin pista, porque necesitas una cierta distancia para frenar el avión. Bien, vamos a pasar ahora a GNSS. GNSS significa Global Navigation Satellite System. Este nombre es genérico y se refiere a las diferentes soluciones de navegación satelital. El primero de ellos fue GPS, es el más conocido. Me gustaría contaros un poco de su historia. GPS, inicialmente el proyecto se llamó, el programa se llamó Navstar, era y sigue siendo un programa militar, se inicia a mitad de los años 70. El primer satélite se lanzó a finales de los 70, en el año 78, y en los primeros años se llega a cuestionar, en los primeros años de la década de los 80, se llega a cuestionar el interés de mantener el programa, supongo que debido a su coste. Sin embargo, en el año 1983, y yo recuerdo esa situación, yo lo viví siendo adolescente, hubo un avión coreano que se debió de su curso por un problema con el piloto automático y se introdujo en territorio soviético. Los cazas soviéticos salieron a interceptar la aeronave, era un avión civil, una aerolínea civil, y bueno, pero para los militares podía ser cualquier cosa, a pesar de que pareciese un avión civil. Se le dieron instrucciones para que el avión siguiese a los cazas, pero no lo supo interpretar bien el piloto, y acabó siendo derribado ese avión. Quedó claro que si en esa situación el avión coreano hubiese contado con un sistema de posicionamiento global, este accidente no habría tenido lugar. Y eso convenció a los estadounidenses de que había que seguir con el programa y además había que hacerlo disponible para el uso civil. Entonces, en el año 83 se permite el uso civil del sistema GPS, que inicialmente era militar. Pero eso sí, se introdujo en el sistema un mecanismo que se llamó la disponibilidad selectiva, selective availability en inglés, que degradaba las prestaciones. De forma que si un usuario militar podía llegar a tener unos 3, 4, 5 metros de error en el posicionamiento, un usuario civil conseguía como mucho 100 metros, 100 metros de precisión. Bueno, el sistema siguió adelante y fue en los años 90 cuando se declaró el comienzo operacional del sistema, ya cuando tenía 24 satélites en órbita. Y en el año 2000 se eliminó definitivamente la disponibilidad selectiva, de forma que ya la precisión que se obtenía desde ese momento para los usuarios civiles era casi tan buena como la que sostiene para los militares. No sé exactamente igual porque tienen algunas diferencias. Bueno, aquí tenemos algunas fotos que ilustran esta reseña histórica. Tenemos un lanzamiento de un satélite del bloque 2. Ha habido varias generaciones de satélites GPS. Aquí tenemos una imagen de un satélite GPS. Estos, para los que aparecen aquí, que parecen o piruletas o los reclamos de las barberías antiguas, en realidad son elementos de la antena del satélite. La antena tiene un diseño bastante curioso que es apasionante para los telécos. De manera que se consigue que el patrón de la antena cubra perfectamente la tierra sin desperdiciar energía más allá de lo que sería la superficie de la tierra. Y además se consigue que la potencia llegue por igual a toda la superficie, sin importar que hay una parte que está más distancia que otra. A pesar de eso, hay que tener en cuenta que la potencia de las señales que transmiten los satélites GPS es muy limitada. Se transmiten unos 100 vatios de energía radiada, que para que os hagáis una idea, es coger la misma energía, la misma potencia que tienen los focos delanteros de cualquier turismo y con eso estamos iluminando toda la tierra. Eso hace que la señal GPS sea una señal débil y es uno de los problemas que tiene, que es una señal relativamente fácil de interferir. Bien, en esta transparencia estamos viendo cómo se articula el sistema GPS. Esto es similar para otros sistemas GNSS, como para el europeo, que simplemente lo mencionaré un poco más tarde. Pero aquí tenemos los satélites, que es el cemento espacial. Hay un mínimo de 24, normalmente hay más, suele haber en 27, 28, 30, 31 satélites, pero el mínimo oficial es 24. Estos satélites transmiten señales que se reciben en una red de estaciones de referencia que están desplegadas por todo el mundo, que transmiten información a centros de control y estos centros de control transmiten los cálculos de la posición y los errores de sincronización de los satélites a los propios satélites que después la van a mandar al resto de usuarios. GPS funciona de la siguiente manera. Cada satélite está mandando una señal, o varias señales de hecho, pero manda señales que permiten por una parte determinar el tiempo que transcurre desde que se emite la señal por un satélite hasta que un usuario la recibe. Eso va a permitirle al usuario calcular su posición, porque dentro de esa señal, el satélite GPS también está transmitiendo información de en qué lugar se encuentra su posición orbital y cuál es el offset, el error de sincronización que tiene el reloj que se está utilizando para transmitir esa señal en el satélite. Con todo ello, el usuario es capaz de medir, de convertir el tiempo que tarda en llegar la señal hasta el receptor en distancia, de forma que vas a ver que el usuario está en una esfera, en la superficie de una esfera, con la distancia adecuada de ese satélite. Se utilizan otros tres satélites más, en total cuatro satélites, de forma que donde se cruzan esas esferas es donde se estima que está el usuario. Aparentemente, haciendo cuentas, uno pensaría que hay que fijar tres dimensiones en el espacio, X y Z si queréis, altura y posición horizontal, y que por lo tanto harían falta solo tres satélites. Pero no es así, porque uno de los elementos que hay que estimar también es la posición, perdón, es el error de sincronización del equipo del usuario. El usuario puede ser un teléfono móvil que, como sabéis, no tiene un reloj atómico precisamente, tiene un cuarzo que además puede tener un error de sincronización importante con respecto al sistema de tiempo que utilizan los satélites GPS. Y por lo tanto, uno de los elementos que hay que estimar es ese error de sincronización y por ello hace falta un satélite adicional. De forma que, si tenemos cuatro o más satélites, es posible establecer una posición en el espacio con GPS. Bien, esto que he contado está bastante simplificado. GPS realmente proporciona una precisión muy exigente, muy demandante, y para eso hay que cuidar todos los detalles y hay que estar en el estado del arte de muchísimos aspectos. No voy a nombrar todos, pero voy a nombrar quizás los más importantes, pero hay más. Bien, en primer lugar, como he comentado, que los relojes de los satélites son clave a la hora de determinar el tiempo transcurrido desde que se envía la señal hasta que se recibe. Por lo tanto, hay que estimar muy bien esos relojes, ese error de sincronización. Hay que estimarlos incluso con una precisión de 10 a la menos 8 segundos, 10 nanosegundos. Estamos hablando de centésimas de millonésimas de segundo. También hay que determinar con gran precisión la órbita de los satélites. Aquí tenemos una imagen de Kepler. Y para determinar la órbita hay que cuidar los detalles. Hay que tener en cuenta la gravitación central de la Tierra, el hecho de que la Tierra no es una esfera perfecta, hay que tener en cuenta los desarrollos en serie del potencial gravitatorio de la Tierra, los terceros cuerpos, las fuerzas que proporciona el Sol, la Luna e incluso Júpiter podría ser. Hay que tener en cuenta el hecho de que el Sol, la radiación del Sol y las partículas que emiten empujan al satélite. El satélite tiene paneles solares y esos paneles solares actúan como velas, de manera que para determinar la órbita hay que tener en cuenta ese empuje e incluso que cuando el satélite está en la sombra de la Tierra, en este momento no está ese empuje. Si no se tiene en cuenta, no se llega a la precisión requerida. Luego, el tránsito de la señal por la atmósfera también sufre alteraciones, en particular cuando atraviesa la ionosfera, la señal va a sufrir un retraso en código, un adelanto en la fase y además ese efecto es muy difícil de predecir porque depende tanto de la dinámica solar como del comportamiento del campo geomagnético terrestre. Normalmente se resuelven las ecuaciones en sistemas fijos en Tierra, no considerando un sistema inercial, sino que la Tierra tú la consideras quieta. Pues si haces eso, que es lo habitual, tienes que tener en cuenta que desde que la señal sale del satélite hasta que llega al receptor, la Tierra ha girado y eso puede introducir decenas de metros de error si no se considera. Cuando la señal llega a la troposfera también sufre retrasos y esos retrasos son cuán más importantes en función de que el ángulo de elevación sea más bajo. Cuando la señal está baja en el horizonte, el error que introduce la troposfera es mayor. Y hay que tener en cuenta efectos relativistas. Los relojes que tienen los satélites hay que sintonizarlos en Tierra a una frecuencia diferente de la que se necesita porque cuando están volando están a una cierta altura con respecto a un campo gravitatorio y por la teoría de la relatividad general se produce un cambio en la frecuencia y eso hay que tenerlo en cuenta y se hace. Si no, no funcionaría bien. No solo eso, sino también los satélites. A pesar de que se intenta que tengan una órbita circular, no llega a ser la órbita perfectamente circular, lo que hace que el satélite tenga cambios de velocidad en su trayectoria. Y con esos cambios de velocidad hay que tener en cuenta que el impacto en el comportamiento del reloj, según lo que se observa desde la Tierra, también se ve modificado. Esto está relacionado con la paradoja de los hermanos gemelos que muchos conocéis. Y aquí hay que hacerlo. Si esto no se tiene en cuenta, se llega a tener errores de centenares de metros en la posición, en la estimación de la posición. Cuando la señal llega a Tierra, sufre ecos. Hay multicaminos que hay que intentar minimizar. Si no, la señal se distorsiona y no necesariamente para retrasarla, incluso la puede adelantar en función de lo que pasa. Y pasan cosas muy curiosas con el multicamino. Luego hay otros aspectos muy curiosos, como puede ser la codificación de la propia señal. Se utiliza lo que se denomina el espectro ensanchado, de manera que los satélites GNSS en general y GPS en particular, pues mandan todos los satélites la información en la misma banda de frecuencia. Y tienen que compartir esa banda de forma que no colisionen unos con otros. Para eso se utilizan técnicas de polinomios ortogonales, que encantan los matemáticos, y que de alguna forma ya se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial en la máquina Enigma. La máquina que veis aquí, que era la máquina que utilizaban los alemanes para encriptar su información y ya utilizaban estas técnicas de polinomios ortogonales. El espectro ensanchado es algo que surgió, un primer concepto, aparece en los años 40 y fue un invento de esta mujer que estáis viendo en pantalla, de Edwig Kiesler, más conocida como Edi Lamar, junto con un compositor cuyo nombre no suelo recordar, George Anfield. El nombre más conocido de Edwig Kiesler fue su nombre artístico, Edi Lamar. Edwig fue la primera mujer que salió totalmente desnuda en una película comercial, cuando tenía, creo que tenía 21 años, fue en la película Éxtasis. Ella, con 16 años, había, se había empezado a estudiar ingeniería, se considera que era una superdotada, pero a los dos años se cambió por las artes escénicas y protagonizó esa película, que cuando la vio un magnate de la industria armamentística nazi, Friederich Mandel, pues se enamoró de ella y acordó el matrimonio con los padres de Edwig. La tuvo totalmente enclaustrada, prácticamente secuestrada en su mansión, donde, supongo que por motivo de aburrimiento, pues Edwig, que era de origen judío, se dedicó a aprender todo lo que pudo de los secretos armamentísticos nazis. Consiguió escapar, pasando primero por París, luego llegó a Londres. A Londres conoció a Meyer, el de la Metro Gordon Meyer, y consiguió que le diese un papel y se convirtió en, allí en ese momento se convirtió en Edi Lamarr. Edi, como comentaba, con Anthony, con George, perdón, con George Anzeil, inventaron una técnica para, en principio, encriptar la información que se mandase a misiles utilizando salto de frecuencia. Eso fue el origen del espectro ensanchado. En aquel momento no se pudo poner en práctica porque no había suficiente tecnología, pero posteriormente sí que se utilizó y hoy día es la base del sistema de encriptación de las llamadas de la telefonía móvil. Y consigo pasar la transparencia. Bien, como estáis viendo, la navegación por satélite es un campo totalmente multidisciplinar en el que para alcanzar el estado del arte que se requiere hay que moverse en muchísimo dominio. Matemáticas, geodesia, aeronáutica, informática, topografía, física, electrónica, telecomunicaciones, parte de mecánica también, en fin. Y realmente nosotros que trabajamos en el estado del arte de la aumentación de navegación necesitamos todos estos talentos y estos conocimientos. Y de hecho, nuestros equipos son multidisciplinares porque necesitamos esa visión diferente y esa forma de ver los problemas distintas que se consiguen con diferentes formaciones. Bien, querría hablar brevemente de cuál es la precisión que se consigue con GPS o con GNSS en general según el tipo de tecnología que estemos utilizando. Cuando usamos GPS tal cual, se consiguen típicamente entre 5 y 10 metros de precisión en horizontal. Con las técnicas de aumentación que se utilizan en aviación civil, en los sistemas ESVAS, que os voy a contar muy rápidamente en unas pocas transparencias, pues podemos conseguir un error de un metro en la posición horizontal aproximadamente. Y si utilizamos técnicas más avanzadas que requieren más infraestructura, más comunicaciones, como pueden ser técnicas de posicionamiento preciso o real time kinematics, pues llegamos a posiciones subdecimétricas o incluso centimétricas. Como veis, desde GPS solo, solamente necesitas el receptor que tenemos cada uno de nosotros en nuestro teléfono móvil, podemos conseguir ya una precisión bastante interesante de unas decenas de 5 metros, o 6 metros, y si utilizamos técnicas más elaboradas, en este caso probablemente harán falta receptores también más elaborados y otras infraestructuras, pues se puede llegar a posicionamientos centimétricos. Vamos a ver ahora cómo se aplica GNSS en la aviación civil. La primera técnica es una técnica autónoma en el que las aeronaves, sin utilizar otra infraestructura, consiguen navegar con GPS. Lo que hacen es utilizar al menos 5 satélites, recordad que os decía que hacían falta 4 satélites para posicionarse, pero un avión necesita más, porque los satélites pueden fallar y si fallan puede tener consecuencias catastróficas para la aeronave. Normalmente nosotros no somos conscientes de esos fallos, pero esos fallos tienen lugar y por lo tanto las soluciones aeronáuticas necesitan cubrirse frente a esos fallos. Entonces, si tienes 5 o más satélites, es posible para los aviones utilizar GNSS, GPS, pero eso no te permite hacer guiado vertical, solamente puedes hacer guiado horizontal. Esta técnica se puede utilizar para volar en ruta, por encima del territorio cuando no vas a aproximarte a un avión, o en vuelo oceánico. Hay otra técnica que consiste en establecer infraestructura al lado de un aeropuerto y en ese caso el avión puede aterrizar exclusivamente en ese aeropuerto utilizando los satélites GPS. En ese caso bastan 4 satélites. Con esta técnica no podemos hacer vuelo en ruta, pero claro, siempre podríamos combinarla con la técnica RAI. Pero la pega que tiene es que si quieres aterrizar en diversos aeropuertos tienes que establecer infraestructura en cada aeropuerto. Luego tenemos los sistemas de SBA, Satellite Based Augmentation Systems, que lo que hacen es establecer una red de estaciones de referencia que te permite monitorizar los satélites. Esta monitorización se manda a un centro de procesado que va a transmitir correcciones y flags de integridad que se transmiten desde satélites que los estacionarios y ya pueden llegar a las aeronaves. De esta forma se puede determinar una solución de navegación con integridad sabiendo que la probabilidad de error es muy baja, del orden de 10 a la menos 7, que es una probabilidad muy pequeña. Y con esta técnica se puede hacer guiado tanto horizontal como guiado vertical. Aquí tenemos un ejemplo del cambio de precisión cuando se usa un sistema GNS solo o cuando se utiliza un sistema SBA. Veis que realmente la precisión es mucho mayor, se compacta la nube de puntos y veis que hay una gran densidad de puntos realmente en el origen sin tener ningún offset con la posición real. Pero más importante que la precisión, lo que permiten los sistemas SBA es establecer un elipsoide de protección alrededor de la posición estimada, que garantiza que la posición real está dentro de esa burbuja que se ha calculado con gran probabilidad. De hecho, como decía, la probabilidad de que quede fuera la posición que es real frente a la estimada con respecto a esa burbuja es menor que 10 a la menos 7. Son probabilidades increíblemente pequeñas que hay que calcular matemáticamente. La intuición no funciona con ese tipo de probabilidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos hoy en Europa respecto a la navegación por satélite? Pues Europa tiene dos grandes programas de navegación, el programa Galileo y el programa EGNOS. Ambos surgieron a finales de la década de los 90. Gmv, la empresa a la que pertenezco, ha estado involucrado desde el comienzo en ambos programas. Aquí tenemos una imagen de un lanzamiento de Galileo. Aquí tenemos dos satélites Galileos preparados para ser lanzados. Galileo ya es operacional y para explicarlo de la forma más sencilla es equivalente a GPS, pero en Europa. Con algunas diferencias en cuanto a los servicios que se prestan. El hecho de que Galileo es un sistema totalmente civil, no es un sistema militar. Y bueno, hay otras sutilezas que lamentablemente no tengo tiempo de explicar. Luego tenemos el programa EGNOS. EGNOS es el ESVAS de Europa. He explicado hace un momento en qué consistían los sistemas ESVAS. Que desplegaban una red de estaciones de referencia en el continente. En el caso de EGNOS tenemos 30 o 40 estaciones de referencia por toda Europa y alguna fuera de Europa. Y satélites que transmiten la señal adicional que se envía a las aeronaves, además de la información que ya reciben del propio GPS. Ahora mismo EGNOS está aumentando GPS, pero en el futuro está evolucionando para aumentar también Galileo. Nosotros en GNOS hemos sido muy activos en estos programas, tanto en EGNOS como en Galileo. Estamos especializados en el cálculo de los mensajes que llamamos los mensajes de integridad. Hacemos cálculo de la dinámica orbital de los satélites, la sincronización de sus relojes. También calculamos los retrasos que sufre la señal por la ionosfera. Establecemos esos valores de incertidumbre que permiten calcular la integridad. Luego también somos activos en lo que llamamos el downstream, que es en la parte de usuario. Estamos construyendo receptores de los servicios más avanzados de Galileo. Aquí tenéis en las fotos algunos de los equipos que proporcionamos, tanto en los programas oficiales de Europa, como EGNOS y Galileo, como en nuestras propias actividades de investigación y desarrollo, puesto que somos muy activos preparando el futuro, preparando lo que van a ser las siguientes generaciones de este tipo de sistemas. Y aquí tenéis una gráfica con cómo ha sido el crecimiento del personal exclusivamente de la unidad de navegación por satélite en GMV desde el año 2015. Veis que tenemos un ritmo de crecimiento. Ahora mismo tenemos del orden de 280 ingenieros de todas esas titulaciones que os hemos comentado. Y bueno, pues seguimos creciendo a muy buen ritmo. Con lo cual yo os animo, creo que aquí hay una muy buena oportunidad de labrarse un futuro profesional, no solamente en GMV, sino en general en la industria europea. Hay muchas oportunidades asociadas a estos programas EGNOS y Galileo. Son programas que son muy importantes para Europa. De alguna forma marcan la independencia de Europa en cuanto a una infraestructura importantísima, infraestructura que es fundamental para toda nuestra sociedad. Y bueno, no solamente somos activos en estos programas europeos, en el caso de GMV, sino que también somos activos en otras regiones donde hemos desplegado protetivos y estamos licitando para desplegar sistemas operacionales. Bueno, Victoria, y esto es todo lo que quería contar en esta parte de la presentación. Bueno, pues Pepe, muchas gracias. Muy, muy interesante. Pues mira, ahora voy a cederle el turno a Marta de nuevo, que os va a explicar cómo son las posibilidades de incorporación en GMV. Perfecto. En cuanto veáis mi pantalla, comentádmelo y empiezo. Yo ya la veo, Marta. Perfecto. Vale, pues como os comentaba Victoria, ahora os voy a comentar las posibilidades de incorporación que hay en GMV y también cómo es el proceso de selección y cómo es el desarrollo profesional una vez que ya os habéis incorporado. Dentro de las posibilidades de incorporación habría dos. Una que es a través de prácticas y otra que ya sería a través de contrato. El programa de prácticas le tenemos abierto durante todo el año, es decir, que se están incorporando estudiantes los 12 meses del año. Y luego principalmente se dirige a estudiantes de máster y de últimos años de carrera. Y principalmente lo que ofrecemos es aprender y participar en equipos internacionales y en proyectos innovadores. También ofrecemos formación continua. Con formación continua lo que quiero destacar es sobre todo que desde el día uno se les asigna a todos los estudiantes un tutor para que tengan un seguimiento y para que cualquier obstáculo o dificultad que se puedan encontrar tengan el apoyo suficiente. También, por supuesto, a todos los estudiantes cuando se les incorporan se les da todo el material y toda la documentación necesaria para que puedan aprender. Luego también como un conjunto muy importante es el horario flexible. Como horario flexible hacemos referencia a que para nosotros es muy importante que el estudiante pueda compaginar perfectamente los estudios, la formación académica con las prácticas en GMV. Y por ello el horario es totalmente flexible. Es decir, que si necesita realizar las prácticas por la mañana o si las necesita realizar por las tardes o un día más horas u otro día menos horas nos adaptamos totalmente a las necesidades de cada estudiante. También retos diarios. Es decir, que nos gusta que todos los estudiantes tengan desafíos de forma diaria y de forma constante. Y como punto también muy importante es la estabilidad del empleo y el desarrollo profesional. Aquí hacemos especial hincapié en que todos los estudiantes cuando se incorporan a GMV el objetivo principal es que se formen, que aprendan con el objetivo final de que acaben pasando a formar parte del equipo de GMV. Y de hecho, bueno, los números y nuestras estadísticas así lo corroboran. Y es que más del 90, más del 95% de los estudiantes acaban formando parte del equipo. Luego, también estaría la otra forma de acceder que sería a través de contrato. ¿A quién está dirigido principalmente? Está dirigido principalmente a recién titulados y profesionales con experiencia. Que, como ha comentado Pepe, bueno, en esta unidad ahora principalmente estaríamos buscando a candidatos para contrato. Lo que ofrecemos cuando una persona se incorpora a través de contrato es retos tecnológicos en un ambiente joven e innovador. También formación continua y aquí ofrecemos cursos tanto internos como externos para que todo trabajador pueda ir desarrollándose profesionalmente a lo largo de su carrera profesional. También horario flexible. De hecho, bueno, el horario de GMV es horario de entrada flexible entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana. Y, de hecho, luego no tenemos un horario fijo como tal de forma diaria, sino que tenemos que cumplir nuestra jornada al final de la semana y nos podemos organizar como mejor queramos y podamos. También ofrecemos contratos de larga duración y, de hecho, bueno, prácticamente todos los contratos son indefinidos. Y, aparte de haber un salario, también hay unos beneficios sociales. Como beneficios sociales, todos los trabajadores de GMV tienen un seguro médico y dental privado con ADESLAS. También tienen la opción de flexibilizar una parte de su salario bruto anual a determinados productos con el objetivo de obtener ventajas fiscales, como, bueno, tiquete de restaurante, tiquete de transporte, guardería y demás. Y también otro beneficio muy interesante es que todos tenemos una bolsa de ayuda al estudio para idiomas con el objetivo de que, bueno, de que todos, si queremos empezar a estudiar un nuevo idioma, podamos y también con el objetivo de mejorar los que ya conocemos. También ofrecemos la posibilidad de participar en actividades deportivas y, de hecho, organizamos ligas internas de fútbol, baloncesto, balonmano, un poco con el objetivo de que no solo conozcamos al compañero de la mesa de enfrente o de nuestro equipo, sino que también tengamos la posibilidad de relacionarnos y de conocer a compañeros de GMV que trabajan en otras oficinas o que trabajan en otros departamentos y que si no fuese por estas actividades, pues igual no teníamos relación. Y, por último, también se ofrece trato directo con el cliente. Vale, ahora voy a pasar a comentaros cómo es el proceso de selección en GMV. El primero proceso de selección, bueno, el primer paso es la recepción de candidatos, después la preselección y una vez que se pasa el paso de la preselección llega la entrevista. ¿Cómo es la entrevista? La entrevista tiene dos partes, la primera con el equipo de recursos humanos y la segunda con el responsable técnico, que se realizan el mismo día y en la misma convocatoria, ¿de acuerdo? Para agilizar el proceso de selección y que el candidato también pueda estar en las dos partes el mismo día. Y después de la entrevista se llega a la evaluación y la toma de decisiones y si se termina el proceso de selección de forma exitosa, pues ya le comunicaríamos al candidato que es el seleccionado. Y por último, llegarían los primeros días, la incorporación y la bienvenida del candidato seleccionado a GMV. ¿Cómo solemos realizar la acogida? Bueno, principalmente el nuevo trabajador tiene, le damos toda la documentación, toda la información necesaria para que pueda realizar de forma óptima su trabajo y por supuesto con el soporte y con la ayuda de todos sus compañeros y de su responsable. De hecho, creo que si, bueno, podría asegurar al 100% que si preguntas a cualquier compañero de GMV, todos van a destacar el buen ambiente que se respira por los pasillos y en las oficinas de GMV. Si quieres también, Pepe, ahora puedes comentar un poco cómo son los primeros días de incorporación de un trabajador en tu equipo. Cuéntanos. Sí, Marta, claro. Pues una vez que ya se le ha hecho la acogida en la parte general de la empresa, pues lo que hacemos es le explicamos de nuevo, le repetimos cómo estamos organizados, aunque normalmente lo hacemos ya en la entrevista de selección. y le vamos a asignar un mentor, una persona que le va a ayudar en los aspectos del día a día, que no tiene nada que ver necesariamente con su equipo de trabajo, pero los aspectos más burocráticos. También le vamos a dar libros para que se forme, material de formación. Nosotros somos conscientes de que no podemos conseguir candidatos con el conocimiento de navegación tan concreto que necesitamos nosotros. Somos conscientes de ellos y vamos a formarles en todos esos aspectos. También, si en ese momento percibimos que hace falta algún curso adicional, como puede ser algún curso de programación concreta, en concreto, en función del proyecto en el que se vaya a incorporar, pues también le daremos esa formación al comienzo. De manera que durante una semana, quizá dos, el candidato va a estar en gran medida autoformándose. Eso sí, con la ayuda de todo el equipo, si tiene dudas va a poder preguntar a un montón de gente. Y enseguida, incluso en ese periodo, le vamos a empezar a incorporar en un proyecto, haciendo actividad real, obviamente que está asociada al nivel de experiencia que tiene el candidato, dándole tareas muy indefinidas, con entradas, con salidas, y se va a incorporar en el equipo de forma activa. Hay un trabajo en equipo, no significa que todo se hace en equipo, se hacen muchas reuniones, hay mucha comunicación para llegar a las decisiones que hay que tomar, luego hay una parte del trabajo que es individual, pero la comunicación es muy fluida. Y así, sin darse cuenta, en las pocas semanas el candidato ya está totalmente integrado dentro del proyecto, y pasados a lo mejor un año o dos años, él mismo está ya recibiendo a personas que se acaban de incorporar, metiéndole en alguna actividad concreta que está bajo su responsabilidad. Eso es. Vale, vamos a ver si puedo pasar de diapositiva. Vale, y ahora os voy a comentar el siguiente paso, una vez que el trabajador ya se ha incorporado, qué oportunidades de desarrollo tiene a lo largo de su carrera profesional. Y en GMV principalmente hay tres. Una sería la de líder tecnológico, otra la de management, que sería la gestión de equipos y proyectos, y por último la de desarrollo de negocio. Y por supuesto, sin olvidarnos que, como os comenté al principio, siempre está la posibilidad de que desarrolléis las actividades fuera de España, trabajando ya sea en nuestras instalaciones o en nuestras oficinas, como en instalaciones de nuestros clientes, ya sea en Francia, Alemania, Holanda, Polonia, Rumanía, con el objetivo, y de hecho, bueno, esto también lo comentamos, con el objetivo de que todos los trabajadores puedan tener la posibilidad de tener una experiencia profesional en el extranjero, ya que, bueno, consideramos que realmente enriquece mucho a nivel personal y a nivel profesional. ¿Dónde encontrarnos? Principalmente todas nuestras oportunidades profesionales, podéis acceder a ellas a través de nuestra página web oficial en la parte de Work at GMV. Y aquí podéis acudir a nuestra web de empleo, donde podéis encontrar todas las vacantes que tenemos actualmente ahora mismo abiertas. Si no encontráis la vacante que cumple específicamente con todos vuestros intereses, con la vacante idónea, podéis también enviarnos vuestro currículum a través de Join GMV, que esto lo podéis encontrar al final de la página de web empleo, encontraréis ese botón y a través del mismo nos podéis mandar vuestro currículum con toda la información que consideréis necesaria y destacando vuestros intereses para que nosotros os podamos distribuir a la vacante que mejor encaje. También podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales para, bueno, y si queréis contactarnos, nos escribáis a los correos de jobs.gmv.com o marketing.gmv.com. Os recomiendo que el primer email de Jobs nos hagáis llegar preguntas y dudas, sobre todo relacionadas con el proceso de selección, las vacantes que tenemos actualmente abiertas, con los currículums, con todas las dudas relacionadas al reclutamiento y al correo de marketing, si tenéis más dudas, relacionadas a temas de producto, de comercio y sobre todo de proyectos. ¿De acuerdo? Pues, así que... Sí, bueno, muchas gracias. Perdona, Marta. Muchas gracias. Pues, a continuación, vamos a pasar a las preguntas, que, bueno, como hemos comentado al principio, José y Marta responderán a las cuestiones y luego ya, si queda alguna sin responder, esos correos que aparecen en pantalla que ha dejado Marta os pueden servir también para mandar las preguntas que tengáis. Entonces, bueno, Pepe, te pregunta, Adam, que respecto a los sistemas de aumentación, Svash proporciona integridad respecto a GbA, S y RIME, y eso permite el guiado vertical. Pero, ¿qué ofrece GbA y S respecto a RIME a nivel operativo? A ver, como he comentado en una de las diapositivas, GbA proporciona guiado vertical también. Lo que no te proporciona es un alcance amplio. GbA está asociado, está asociado a un aeropuerto, lo que se hace en un sistema GbA, que se tienen varias estaciones de referencia junto al aeropuerto, que te permite mandar correcciones a la aeronave que está acercándose al aeropuerto. Esa es la gran diferencia con respecto a RIME. RIME te permite volar en todo el espacio, pero no te permite guiado vertical. Y Svash te permite el guiado vertical y también volar en la región donde se ha definido. Svash necesita infraestructura más localizada, necesita menos infraestructura que un sistema Svash, pero el sistema Svash, una vez que despliega la infraestructura, te vale para una gran región. Espero que esto aclare la pregunta. Fenomenal, muchas gracias, Pepe. También nos pregunta Andrea que en caso de hacer prácticas en GMV, si habría posibilidad de realizar las prácticas del Tfg en GMV o que el Tfg pudiera estar relacionado con las prácticas. Vale, sí. De hecho, actualmente en GMV tenemos a muchos estudiantes que se han incorporado y están realizando tanto el Tfg como el Tfm con nosotros. O sea, que sí que existe la posibilidad y de hecho muchos lo están realizando actualmente. En relación con las prácticas, Alejandro nos pregunta si son remuneradas. Sí, 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 claro, son remuneradas. Vale. Luego también nos preguntan que cuáles son los proyectos actuales en los que está GMV involucrado y cuáles son las perspectivas de mercado. Bueno, es muy difícil responder a esta pregunta. Tenemos centenares de proyectos y yo puedo hablar de los más cercanos en mi división. En mi división somos muy activos en la versión actual del sistema EGNOS. Estamos evolucionando y manteniendo la central de procesado, la parte de procesado del sistema EGNOS, del ESBAS europeo. También tenemos varios productos asociados a ese tipo de tecnologías como pueden ser herramientas para análisis de prestaciones. Tenemos también proyectos en los que se está evolucionando el concepto RINE para que valga también para guiado vertical, utilizando nuevas constelaciones. Tenemos otros proyectos también relacionados con eso. Pero decir los proyectos de GMV es muy difícil, hay centenares. Las perspectivas de mercado, pues ya os he mostrado las cifras de crecimiento. GMV es una empresa que tiene una senda de crecimiento en dos dígitos de forma histórica. De manera que, como se ha comentado, estamos ya por encima, no sé si habéis comentado, 2.800 trabajadores. 2.300 ya. 2.300, cuando se empezó hace una treintena de años. Y esa senda de crecimiento sigue avanzando. Gracias a la diversificación que siguió el grupo empresarial, pues hoy día tenemos la fortuna de que si en algún sector concreto por las circunstancias del mercado ese sector pueda tener un menor crecimiento, hay otros donde sí se está creciendo. De hecho, por ejemplo, ahora, como todos sabéis, estamos inmersos en la nueva normalidad después de haber pasado varios meses bastante duros de confinamiento y el GMV no se ha visto prácticamente afectado gracias a esa diversificación que tiene. Ha habido segmentos concretos que sí que se han visto afectados, pero han sido muy puntuales y gracias a esa diversidad la empresa es muy robusta y sigue manteniendo esa senda de crecimiento de dos cifras. Fenomenal. Luego también nos preguntan que si hay oportunidades disponibles en GMV España y en el área de GNSS para graduados en otros países. Sí, normalmente nosotros en el proceso de selección mientras los candidatos tengan un buen nivel de inglés les vamos a aceptar. Normalmente, lo que es cierto es que nosotros, en concreto en la división que yo lidero, los puestos de trabajo están en Madrid, pero contratamos a gente de cualquier nacionalidad que pueda conseguir, que pueda tener un permiso de trabajo y que tenga un buen nivel de inglés. Pepe, mira, y en relación con esta pregunta también nos preguntan ¿qué tipos de conocimientos de programación estarían bien valorados para acceder a un puesto relacionado con GNSS? La palabra clave en esa pregunta es valorados. No son imprescindibles. Se valoraría conocimientos en lenguaje de programación C, en MATLAB, capacidad de haber trabajado en sistemas Linux, pero es eso, valorar. Nosotros lo que, nuestros criterios fundamentales a la hora de ofrecerle a un candidato una vacante es que veamos que es una persona que tiene lo que se llama ahora la soft skill adecuada, que vaya a ser capaz de trabajar con ilusión en grupo y que tenga la cabeza bien amueblada. Hay muchas ganas de trabajar y muchas ganas de aprender. Con eso y los conocimientos que se tienen en los primeros años de cualquier carrera, tenemos los ingredientes y ya en función de la carrera, pues, vamos a ser capaces de darles un trabajo u otro porque, como he comentado, se trata de una actividad multidisciplinar. Entonces, la programación es un mérito, pero no es imprescindible en absoluto para conseguir trabajar con nosotros. Vale. Después nos preguntan que, en cuanto al sistema Galileo, ¿se trata de un único satélite que se suma a un conjunto de satélites lanzados previamente o, por el contrario, corresponde a un conjunto lanzado de una vez? Es un conjunto de satélites y es lo que llamamos una constelación que se lanza en diversas etapas. No se lanzan juntos nunca porque no hay capacidad de hacerlo. Aparte, eso te va permitiendo aprender. De hecho, no recuerdo ahora mismo el número exacto de satélite Galileo. Yo no soy un experto en Galileo, pero está por encima de la veintena y yo creo que ya tiene una constelación mínima para poder trabajar a nivel mundial. Perdonadme esta imprecisión, como digo, no soy un experto en Galileo. Esos son los que se llaman los sistemas de navegación globales, que cada uno de ellos es independiente del resto y ofrecen un posicionamiento mundial en cualquier hora del día y en cualquier lugar del planeta en la superficie. Tenemos GPS, tenemos Galileo, tenemos GLONASS y tenemos BEIDU. Esos son los sistemas que a día de hoy proporcionan de forma independiente un servicio de navegación global. cada uno de ellos es un sistema GNSS, Global Navigation Satellite System y ninguno de ellos se lanza al mismo tiempo todos los satélites, todos se van lanzando por fases. Después, Pepe, también nos preguntan, en relación con la última pregunta que te he hecho sobre la formación de programación, preguntan si también habría vacantes en el área de GNSS para aeronáuticos con conocimientos más enfocados a navegación, aeropuertos y ATM. Nosotros, al menos en la parte en la que yo trabajo, no nos centramos en la parte de ATM ni aeropuertos. Hay alguna otra división de GNSS donde sí que tienen alguna actividad en ese segmento. A pesar de ello, sí tenemos posiciones para aeronáuticos, pero les contratamos en la división que yo lidero para temas de aumentación en la parte de todo el proceso de ingeniería que da lugar a los sistemas de aumentación que he comentado, que acaba calculando la dinámica orbital, la sincronización de relojes, determinación de la ionosfera y toda la matemática para calcular los valores de incertidumbre asociados a esos parámetros. Y tenemos muchos aeronáuticos en mi equipo. Bueno, hemos llegado casi al tiempo de clausura, pero vamos a dar paso a dos preguntas más. En el caso de que tengáis más dudas, tenéis ahí los correos en la pantalla para que nos las hagáis llegar. Entonces, bueno, las dos últimas preguntas. La primera es que el tema de la COVID y la cuarentena, ¿cómo ha afectado a GMV? ¿Y cómo ha influido en la posibilidad de incorporarse este año en GMV? Bueno, COVID nos llegó a todos, parece mentira, nos llegó a todos casi por sorpresa, a pesar de que había claras indicaciones de que tenía que iba a llegar. En GMV ya estábamos parcialmente preparados para el teletrabajo. Había bastante gente que tenía acuerdos de teletrabajo parcial, pero no teníamos antes del COVID preparados todos nuestros sistemas para hacer un teletrabajo masivo. Pero ya semanas antes de que se declarase el estado de alarma, nos dimos cuenta de lo que se venía encima y ya antes del estado de alarma ya habíamos adaptado todos nuestros sistemas y servicios para que todos los trabajadores de GMV, prácticamente todos, los que no hiciesen actividades que requerían oficina, como pueden ser actividades relacionadas con hardware o actividades relacionadas con documentación sensible que tiene que ser manejada en la zona securizada de la empresa, los demás, todos, fuimos a teletrabajar incluso antes del estado de que se declarara el estado de alarma. La empresa ha realizado encuestas de cuál es el grado de sentimiento de comunicación de los trabajadores entre ellos y con la capa de gestión y han sido realmente tremendas. Se ha visto que la comunicación ha funcionado muy bien, ha tenido un grado de satisfacción enorme, no hay sentimiento de que se esté trabajando aislado ni mucho menos, se está trabajando con gran eficiencia, los proyectos no se están resintiendo por el teletrabajo en estas circunstancias tan duras y tampoco se está resintiendo la parte cultural de la empresa, por lo menos a corto plazo, no sé qué sucedería a largo, supongo que la parte del contacto humano es fundamental y este sistema no sé lo que determinará la empresa si es sostenible o no a largo plazo una vez que la crisis de COVID pase, pero con la crisis nos hemos manejado muy bien, hubo momentos en el que el 99% de la plantilla estaba teletrabajando sin problemas de ninguna clase, en ese periodo hemos recibido gente que ya habíamos apalabrado la incorporación a GMV y se han incorporado sin ningún tipo de problema, se ha mandado a su casa el equipo que hace falta con las credenciales de seguridad adecuadas para que puedan teletrabajar y se han incorporado en remoto sin ningún problema, se han incorporado los equipos de la misma forma que hacíamos cuando estábamos trabajando de manera local y nosotros al menos hemos seguido con todo el proceso de selección, el COVID no nos puede parar. Eso es lo que yo también quería destacar que las incorporaciones se han ido manteniendo, los procesos de selección exactamente igual en las mismas condiciones, lógicamente todo de forma telemática y se ha seguido incorporando a gente, por supuesto la gente con la que ya habíamos pactado la incorporación y gente con la que continuamos con la vacante abierta y los procesos de selección y de incorporación se han mantenido igual, se mandaba a través de un mensajero todo el material a sus domicilios y el onboarding era de forma telemática así como la firma del contrato, y todas las gestiones administrativas necesarias se ha llevado exactamente igual y de forma bastante eficiente. Hemos sido afortunados en el sentido de que hemos podido continuar con nuestra actividad, ha habido gente que no ha tenido esa suerte pero nosotros nos hemos agarrado a esa suerte, nos hemos agarrado a que el COVID no puede paralizar la empresa y tenemos que seguir adelante, aquellos que podemos tenemos que seguir hacia adelante y Gmv podía y lo ha hecho. Así es, fenomenalmente, sí, realmente también el equipo de sistemas ha hecho un gran trabajo en el aspecto de que tenemos todas las herramientas suficientes para contactar en cualquier momento con cualquier compañero del equipo, con cualquier compañero de toda la empresa. genial, pues, y ya la última pregunta que tengo es que, ¿quiénes son los principales clientes de tu división, Pepe, y los proyectos de exportación, si se puede contar? Sí, nuestros principales clientes a nivel europeo suelen ser o bien las instituciones europeas o bien alguna otra empresa que actúa coordinando un proyecto. Entonces, normalmente, acabamos trabajando hoy día para la Comisión Europea, que es dentro de la Unión Europea el que se encarga de coordinar los proyectos de los programas de navegación, bien de forma directa con la Comisión Europea, bien a través de la GSA, de la Agencia del GNSS Europeo, bien con la Agencia Espacial Europea, con la ESA, o también trabajamos a veces para algunas empresas grandes que coordinan un proyecto o somos nosotros los que coordinamos un proyecto y subcontratamos a otras empresas. Eso es en Europa. Y luego, en exportación hemos trabajado en mi división en concreto, como digo, GMV es enorme, voy a hablar exclusivamente de mi división. Hemos trabajado en muchas regiones, hemos trabajado con Rusia, hemos trabajado con Corea, hemos trabajado en Sudamérica, hemos trabajado en Sudáfrica y ahora mismo estamos siendo muy activos en Australia y Nueva Zelanda, donde GMV junto con un socio, con Lockheed Martin, establecimos un prototipo de un sistema de nueva generación y ahora mismo estamos acabando la oferta para la licitación de lo que sería el sistema operacional. Si todo va bien, esperamos ganar ese contrato y en ese caso vamos a necesitaros a muchos de vosotros con nosotros hombro a hombro para poder desarrollar y desplegar ese sistema. Y bueno, esto ya no es una pregunta pero me lo han escrito y nada, que dicen que se están formando en GNSS por la GNSS Academy y que les encantaría entrar en GMV, o sea que han tenido la suerte de tener dos ponentes que han explicado fenomenal por qué merece la pena entrar en GMV. Estaremos encantados de recibir sus candidaturas. Fenomenal, pues yo diría que ya hemos pasado el tiempo de clausura del webinar, recordar a los asistentes que seguís aquí que en unos días compartiremos este webinar en las redes sociales de GMV, concretamente en YouTube, en Twitter y en LinkedIn y por no sé cuántas veces lo he repetido ya pero que si tienen cualquier duda adicional que ahí están esos correos para que contacten con nosotros. Así que nada, muchas gracias Marta y José y nada, esperamos que que se apunte mucha gente a trabajar con nosotros. Gracias Victoria y gracias a los asistentes. Gracias, tened buena tarde. Gracias. 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 Gracias.